desarrollado en conjunto con nuestro distribuidor Microtix. Así que vamos a empezar justamente con lo que viene a ser la solución de routing y switching de toda esta línea de Edgemarch como estábamos comentando. Antes de empezar, deseo confirmar de que ya están viendo la pantalla, me están escuchando para poder dar inicio. También comentarles de que el video lo estoy guardando también para compartirlo a través de las redes sociales de nuestro distribuidor Microtix. Y efectivamente la presentación se las voy a compartir al momento de terminar el seminario. Se las voy a adjuntar al chat y efectivamente les va a llegar también a sus correos que han registrado directamente. Perfecto. Gracias por la confirmación. Vamos a ir dando inicio. Si tienen cualquier pregunta, inquietud, yo les agradezco bastante que la puedan formular. Voy a estar revisando las preguntas conforme avanzamos. Y evidentemente cualquier duda que tengamos la vamos a aclarar. Perfecto. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy en la tarde. Voy a hablar brevemente acerca de quién es Ubiquiti y las personas que no nos conocen para hablar un poco acerca de la línea de Edgemarch. Efectivamente, Edgemarch está compuesto de la línea de routing y de switches. Vamos a hablar justamente de los modelos H-Router, H-Router X. Vamos a ver justamente los switches de la línea de Edgemarch y también los productos Edgepoint que están enfocados para todo, sobre todo para la parte exteriores. Algunas fotos, digamos, fotos de implementaciones y algunos casos de éxito también para compartirles que yo he ido recopilando y evidentemente algunos detalles adicionales. Perfecto. Entonces vamos empezando. ¿Quiénes somos? Ubiquiti es una compañía americana, más de 12 años en la industria de comunicaciones. Siempre estamos muy enfocados en cerrar las brechas digitales a través de las plataformas de redes para todos y en todas partes. Más de 70 millones de dispositivos RF nos posicionan a nosotros como líderes de la industria a nivel mundial. Y recuerden que venimos de mucha experiencia inalámbrica, pero las redes inalámbricas, tanto en Wi-Fi o la parte de radioenlaces, efectivamente están apoyadas sobre las redes alámbricas, en este caso switches y routers, y es el motivo por el cual desarrollamos esta línea de Edgemarch para poder complementar las soluciones. Combinamos siempre tecnología innovadora con un soporte de una comunidad global de usuarios. Trabajamos mucho con un foro con el propósito de retroalimentación. Contamos siempre con la mejor relación precio-rendimiento. En algunos casos somos bastante disruptivos para eliminar las barreras de conectividad que a veces nos limitan y no nos dejan evolucionar directamente en la parte de comunicaciones. Perfecto. Entonces vamos ingresando al tema principal, Edgemarch. Edgemarch es una familia de soluciones de routers y de switches. O sea, tenemos dos tipos de productos. Clasificamos los productos por separado. El motivo es que los routers tienen procesamiento por hardware orientado a enrutamiento y los switches efectivamente procesamiento por hardware orientado a la parte de computación. Ambas líneas de producto son muy orientadas para la parte de integradores, así que podemos trabajar en la parte de proyectos, tanto en la línea de operadores como en la parte empresarial, y hay bastante flexibilidad en la configuración. Algo que me gusta mucho de Edgemarch es efectivamente la simplicidad que tenemos en el producto, tanto en la parte de router como en la parte de switch, para poder hacer las diversas configuraciones, implementaciones sin problemas. Desarrollados bajo los estándares justamente de mejor rendimiento y alta confiabilidad, todos los equipos cuentan mínimo con interfaz Gigabit Ethernet, y hay algunos modelos con interfazes 10 Gigabit. Vamos a revisar en el detalle cuáles son. Y están diseñados justamente con el propósito de poder mejorar las soluciones de comunicaciones empresariales. Efectivamente, están desarrollados siempre para entornos críticos. Ahora, ¿cuáles son las verticales principales que están trabajando justamente con nuestra solución de la línea de Edgemarch? Por ejemplo, los routers y los switches son usados en la vertical de operadores, o lo que llamamos carriers, justamente para la parte de enrutamiento, conmutación de datos, en la parte de los WIS, o digamos operadores de banda inalámbrica, banda ancha inalámbrica, también lo utilizan. En la parte empresarial, se utilizan desde conexión de teléfonos IP, cámaras de seguridad, interconexión de ordenadores o computadoras, etc. Igualmente, en diversas verticales se está trabajando mucho con el producto, evidentemente según las necesidades que vamos teniendo. Pero sobre todo el Edgepoint, por ejemplo, tiene una vertical un poco diferente, se aplica siempre y cuando tengamos gabinetes de comunicaciones para exteriores. Eso significa que el producto está orientado para lo que viene a ser torres, o el de comunicaciones, o a veces escenarios que son outdoor o para exteriores en sí. Igual, vamos a ver detalles justamente cuando lleguemos a cada una de las líneas. Vamos a ir empezando por la parte de routers, para ir avanzando con el tema, y acá vamos a hablar de la característica que los routers o enrutadores manejan. Los routers efectivamente manejan, como dice su nombre, la parte de enrutamiento, lo cual es dinámico, diversos protocolos como SPF, BGP, bien incorporados o MPLS, pero también manejamos opciones de VPNs, VLANs, DHCP, reglas de Firewall, evidentemente, reglas de NAT, pero unas características muy interesantes del producto es el DPI, el balanceo de ancho de banda, y justamente lo que viene a ser el control del ancho de banda. Entonces, justamente vamos a revisar algunos detalles acerca de esto. Reportes gráficos y justamente la parte de interfaz. Una de las características muy prácticas del router es que puede manejarnos o brindarnos más que todo información en tiempo real muy sencilla de poder entender, y sobre todo hacer una configuración inicial es bastante rápida. Por ejemplo, una de las características que se usan mucho en los routers de Ubiquiti es con respecto al tema de balanceo de las líneas de Internet. Yo tengo dos, tres o cuatro líneas de Internet que quiero balancearlas o sumar las capacidades, como le decimos. Entonces, para eso yo tengo un asistente, el cual me permite a través de un wizard poder hacer la configuración sin necesidad de que yo ingrese ninguna línea de código, bastante amigable. Si deseo configurar de repente el tema de dos o tres o cuatro WANs, inclusive hasta siete WANs permiten los routers, tenemos bastante flexibilidad. Igualmente, si queremos crear un segmento interno, queremos hacer alguna regla especial, la plataforma es bastante amigable para poder realizar esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos conforme avanzamos en el router? Asistentes, y justamente los podemos ver ahora en pantalla. Los asistentes de configuración, como el de balanceo o el de balanceo de líneas de Internet, y a la derecha está lo que viene a ser el balanceo de lo que viene a ser justamente el tema de enlaces, en el caso que queramos tener alta disponibilidad, vienen como asistentes en la configuración. Estas son las características que más se suelen usar de los routers, y es el motivo por el cual justamente vienen implementadas, para que tengamos muchísima flexibilidad en la parte de implementación. Ahora, me preguntan si las IPs son diferentes. Bueno, obviamente tenemos que tener operadores diferentes, para que el gateway, al momento de hacer balanceo, sea diferente. El caso de que el gateway no sea el mismo, por ejemplo, quiero balancear líneas de banda ancha del mismo proveedor, hay que ingresar una pequeña línea de consola, que bueno, se muestra, tenemos un asistente también de la parte de script, hay que tener un pequeño script, para que haga un, digamos, tenemos un, si no me equivoco, es un stick de la conexión, o sea, la marca de la conexión, para que lo que sale por una WAN, regrese por la misma WAN, básicamente por el tema de las páginas de los bancos, por ejemplo, páginas seguras, que siempre verifican que vayas y vengas de la misma IP pública, para no tener inconvenientes en la parte del acceso. Entonces, tenemos todas esas opciones ya pensadas en el producto directamente. Pero una de las características que les gusta bastante a los clientes, tiene que ver con el DPI. DPI significa en español, inspección profunda de paquete, esto nos permite a nosotros poder justamente hacer una inspección del contenido del tráfico, y poder desglosarlo exactamente en qué, digamos, aplicaciones está consumiendo el ancho de banda. En este caso, tenemos una lista bastante grande de clasificación, y nosotros podemos hacer grupos especiales, para luego aplicar algunas reglas directamente en el firewall. Las reglas pueden ser, de repente, es de permitir un tráfico, no permitirlo, o limitarlo, inclusive, ¿no? En este caso, tenemos unos ejemplos en pantallas de la creación de las reglas. Justamente, las reglas pueden ser para toda la red, se pueden especificar los rangos de IP, se pueden especificar los segmentos de red, inclusive horarios, si es necesario, también se pueden especificar. Y en tiempo real, nosotros podemos ver justamente cómo las reglas están activándose, y cómo los paquetes están siendo dropeados, o bueno, o permitidos según las configuraciones que se establezcan. Entonces, una herramienta muy fácil, es más, podemos crear grupos de apps, por ejemplo, yo no quisiera dejar pasar estos apps, entonces creo un grupo especial, y lo aplico para ciertas condiciones. O quisiera trabajar con, de repente, alguna app en particular, o una categoría, por ejemplo, es algo que también nos decían. Quiero bloquear la categoría, por ejemplo, redes sociales, y bloquea todas las páginas o contenido que esté asociado directamente a la parte de redes sociales. El DPI funciona directamente en el router, a nivel de hardware, así que no resta capacidad, es una de las características súper interesantes del producto, y evidentemente el DPI no incorpora ningún costo de licenciamiento, por ejemplo, ¿no? También ustedes podrían limitar por aplicaciones o por categoría, por ejemplo, yo les quiero permitir Netflix, como vemos en el ejemplo, pero no más de 5 megas de descarga y uno de subida. Entonces, por ejemplo, establezco un árbol de colas prácticamente, y ahí configuro justamente que eso aplica, bueno, o para todos los segmentos, pero en este caso aplica para un segmento completo. Puede aplicar para un IP en particular, o para un segmento de red, como estamos viendo en estos ejemplos. Entonces, trabajar en el control de ancho de banda, o en el control de permitir aplicaciones directamente, es algo bastante sencillo, y lo que buscamos justamente es poder mejorar. Me preguntan si los filtros son a nivel de HTTPS, sí, porque lo que se inspecciona directamente es el contenido. Entonces, si el usuario entra por HTTP o HTTPS, se aplica realmente el mismo filtro. Entonces, podemos trabajar. Me preguntan si podemos bloquear un proxy. En ese caso, tendríamos nosotros que bloquear el acceso de contenidos redirigidos tipo proxy. Hay una categoría para poder bloquear eso. Así que bloquearíamos todos los proxy por defecto, y efectivamente forzaríamos a que los usuarios no traten de usar eso para esquivar justamente los firewalls directamente. Las categorías de firewall se pueden editar. Bueno, las categorías vienen definidas. Lo que se puede hacer es crear justamente nuevas categorías en base a las páginas que los usuarios están visitando. Podemos generar eso. Me preguntan si en DPI existe justamente, digamos, más información. Bueno, en realidad, yo tengo un pequeño video donde se puede ver la configuración. Luego les voy a decir dónde está para que lo puedan revisar. Y efectivamente, en todo caso, el distribuidor les podría también prestar equipos o, bueno, facilitar un costo especial equipos si ustedes necesitan poder hacer las demostraciones locales. Pero no solamente nos quedamos ahí. Bueno, efectivamente, el router tiene muchísimas opciones para poder trabajar. Bueno, los servidores de HCP, que son bastante clásicos. Y una característica interesante es que los routers que son de la familia Edge Router X, o los modelos que se llaman X, tienen la habilidad de convertirse en switch. Aparte de tener la opción de balanceo, la parte de routing, tienen la opción de convertirlos en switch, inclusive con taggeo, destagueo de paquetes para poder trabajar. Eso nos permite muchísima facilidad. Y en el caso, pues, de que nuestro router lo queremos convertir en un switch, tenemos la posibilidad, inclusive de manera gestionada, sin ningún inconveniente. Entonces, los routers, efectivamente, se pueden trabajar mucho en la parte empresarial. Es más, los modelos pequeños que se trabajan en la parte empresa, aunque no nos crean los modelos grandes, mucho más al operador, el modelo pequeño de los routers de la empresa, porque hay mucho cliente final que necesita justamente poder inspeccionar, digamos, el contenido, quiere tener una idea de exactamente cómo se está gastando la banda ancha de la empresa, pues ahí lo podríamos visualizar. En la parte de carrier, usualmente ya lo utilizamos mucho por protocolos de routamiento, o SPF, DGP principalmente, y efectivamente podemos tener capacidades bastante altas de conmutación en las soluciones. Perfecto. Vamos a responder por acá algunas consultas. ¿Qué opciones vienen predefinidas por aplicación? Las aplicaciones, en el caso de la filtrada de aplicaciones, viene por categorías. Creo que si no me equivoco, son alrededor de 23 o 24 categorías que el equipo trae, y estas categorías se van actualizando en tiempo real contra nuestros servidores. Vas a que el router tenga acceso a banda ancha y se mantiene eso actualizado. Igualmente, si hay un contenido que no lo logra clasificar, lo consulta de todas maneras en línea contra nuestros servidores, y te lo van mostrando por aplicación lo que efectivamente va identificando. Perfecto. Me preguntan si podemos soportar IPv6. Sí, soportamos IPv6 hacia la UAM. En el caso, es lo que tenemos ahorita liberado por la parte de software. Lo que viene a ser, la parte local se maneja IPv4, principalmente para no tener complejidad. La integración de IPv6 para lo que es la parte de LAN es algo que se va a liberar en su próxima versión. Ahora, me consultan con respecto a la parte de Unify. Los Edge Router son compatibles sí en la parte de protocolos IP, pero no en la parte de gestión. La gestión es totalmente independiente de ambas líneas de productos. ¿Cuáles son los modelos de Edge Router que tenemos disponibles? Tenemos unos modelos intermedios. Bueno, los modelos básicos justamente son los X, los más básicos, o los juniors son los X. Luego tenemos estos en categoría, como ya modelos básicos de la familia. El X-Router 3 y el X-Router POE 5, la capacidad de procesamiento es igual de ambos modelos. La única diferencia es que uno tiene tres interfaces y el otro maneja cinco interfaces directamente físicas. El modelo X-Router POE maneja la capacidad de POE 2448 en cualquiera de sus interfaces, justamente para poder alimentar algún radio que trabaje en 2448 volts. Ambos equipos bastante pequeños de poder operar y justamente soportan la parte de DPI para lo que viene a ser inspección de contenido. A nivel justamente de pruebas de rendimiento, lo que caracteriza mucho a nuestros routers es la gran cantidad de paquetes por segundo que pueden procesar y manejar. Como la conmutación es por hardware, los routers o diversos equipos de conmutación siempre se ven o siempre se evalúan de acuerdo justamente a su procesamiento de paquetes pequeños como 64 kilobytes. KDP, digamos, paquetes de 4 bits, disculpen. Entonces, lo que nosotros podemos observar es que manejamos gran cantidad de paquetes inclusive así tengamos paquetes bastante pequeños que podrían estresar justamente a los routers. Y esas son las características principales que nosotros podemos tener inclusive con este modelo, el RRouter Lite 3 que es uno de los modelos más pequeños que tenemos directamente en la familia. Pero ya digamos tenemos unos más pequeños que eran, bueno, antes estos modelos son un poco más nuevos, antes de que tengamos digamos estos modelos X, el RRouter Lite 3 era el modelo más pequeño, ahora estos lo son. Estos RRouter Lite tienen un costo mucho más económico, estos RRouter X nos van a permitir a nosotros poder justamente trabajar el tema de gran capacidad de procesamiento, pero efectivamente a una menor cantidad de paquetes por segundo, aproximadamente unos 130 mil paquetes por segundo. Que en la vida real esto nos podría manejar una red de pequeña, digamos, una red de unos, un cálculo yo, 150 dispositivos conectados fácilmente, sin ningún problema. Y efectivamente tienen las opciones de trabajar en modo de Switch o podrían trabajar en modo Router de acuerdo a las necesidades. Obviamente vienen configurados por defecto en Router, pero se pueden convertir a Switch con un asistente gráfico. Ambos equipos manejan la misma capacidad de procesamiento. En el caso del modelo XSFP soporta PoE 24 volts en todas sus puertas y al mismo tiempo tiene una puerta óptica SFP en gigabit, ¿no? Todos los puertos son gigabit para realizar la parte de comunicaciones. Entonces, estos routers que son un poquito más pequeños están enfocados en aplicaciones más sencillas o de menor cantidad de estrés, pero aún así podrían desarrollar capacidades grandes con mucha facilidad. El modelo X puede ser alimentado por PoE, inclusive tiene PoE para energizar algún radio, por ejemplo, de la línea Dermax o algún radio de 24 volts y en el caso del modelo XSFP puede traer justamente el tema de PoE en cualquiera de sus interfaces Ethernet para poder trabajar. Entonces, tenemos aplicaciones diversas. Acá podemos ver justamente trabajando el modelo XSFP energizando algunos radios de la línea Dermax. En este caso estaría una configuración, por ejemplo, de Switch donde transportamos el Internet y llega al equipo por una puerta óptica o una interfaz óptica y luego prácticamente lo distribuye. Es como si fuera un Switch de última milla para poder trabajar en los proyectos. Igualmente, hay routers mucho más grandes ya de acuerdo a las prestaciones. Tenemos esta línea alta y ya lo que viene a ser routers de 2 millones de paquetes por segundo diseñados para hacer ya la parte de core de las redes empresariales. Inclusive hay un modelo que ya soporta dos interfaces SFP, inclusive podemos tener muy buena característica de desempeño, su capacidad interna es muy superior a los equipos que previamente habíamos mencionado y todos los modelos tienen inspección de contenido, absolutamente todos los modelos que vamos viendo. Pero cuando hablamos ya de equipos de alta capacidad de saturación, tenemos un nuevo router que estamos nosotros introduciendo al mercado y ese es un router que es de 18 millones de paquetes por segundo, el más chiquito los X eran 130 mil paquetes por segundo, los Lite es de un millón de paquetes por segundo, los modelos Pro de 2 millones y este modelo XG de 18 millones. La capacidad de conmutación es de alta, inclusive soporta fuentes redundantes para poder trabajar y eso nos podría permitir alcanzar hasta 80 gigas de tráfico de procesamiento. Obviamente podemos tener diferentes necesidades en la empresa, por eso es que nosotros hemos desarrollado justamente diferentes necesidades de routers para poder realizar toda la parte de comunicaciones en general. Entonces tenemos diversas opciones a trabajar en los routers, dejo en la pantalla algunas de las características que los productos incorporan para poder trabajar. Perfecto, me preguntan si los Unify Security Gateway que son los routers de la línea Unify comparten las características de filtrado, las categorías son compartidos con la línea de Edgeback y justamente la próxima versión de Unify que es la 5 o 6 que ya creo que va a salir justamente en estos próximos días, no equivoco la otra semana más tardar como oficial, ya se está incorporando el bloqueo por categoría y próximamente ya el bloqueo por apps, pero las categorías son prácticamente las mismas. Perfecto, las configuraciones son gráficas me preguntan, sí, la mayoría de configuraciones y todas las que he hablado de la parte de filtrado, ancho de banda, balanceo de wands, etcétera, todo es gráfico, así que lo podemos manejar de manera bastante sencilla. Me consultan si podemos hacer un doble stack o un dual stack, en este caso el dual stack lo podemos manejar a nivel de BRP, así que el protocolo si está siendo soportado, es más, acá está incorporado en la lista y podemos observarlo, BRP lo podemos manejar, así que tenemos esa flexibilidad para la alta disponibilidad. Me preguntan el balanceo cómo funciona, el balanceo maneja varios algoritmos, el que es por defecto es un algoritmo propietario que evalúa la capacidad de megas que cada interfaz wands tiene, adicionalmente la cantidad de sesiones que se generan y la cantidad de paquetes por segundo que se están procesando en el router y trata de distribuir el estrés de la red, o sea, la carga de la LAN entre todas las wands de manera uniforme según la capacidad que cada wands va teniendo, al mismo tiempo evalúa también la latencia que cada una de las wands está generando. ¿Se puede administrar ancho de banda basado en IP? Por supuesto que sí, lo habíamos visto hace un momento, por acá me están preguntando, ¿el S-Router X tiene alguna limitación a nivel de funcionalidad? No, el S-Router X tiene todas las funciones, sin embargo, la capacidad de procesamiento de paquetes es solamente 130 mil, entonces igual recuerden que 130 mil paquetes es bastante, usualmente digamos en una red promedio, los volvía conversando con un operador grande, me dice que el promedio de sus usuarios en tráfico real de banda ancha, por ejemplo, es alrededor de unos 10 paquetes por segundo, 15 paquetes por segundo, varía, pero es bastante bajo a nivel de sesiones, inclusive tal vez unas 20 sesiones o 15 sesiones es bastante bajo, generalmente no hay mayor cantidad de estrés en la parte de comunicaciones, pero igual en el caso hay que dejarlo siempre sobredimensionado. Podemos incorporar, me preguntan varias cámaras en un solo sitio, bueno, esa pregunta no quedó muy claro Gustavo, de repente podrías explicarlo mejor. Perfecto, por acá, las distancias máximas de los 10 gigabits, bueno, tenemos ahí unos módulos ópticos, les voy a mostrar cuáles son las distancias, lo vamos a revisar en un momento, después de que hablemos un poco de los switches, ahí vamos a tener esta información. Me preguntan si existe algún apartado que se configure por CLI, bueno, los equipos tienen diversas opciones que no están completamente en la parte gráfica, por ejemplo, tenemos parte de las VPN gráfica y parte por consola, entonces ahí de repente tendríamos que complementar un poco, y bueno, por acá hemos revisado varias de las preguntas, se están repitiendo, la compatibilidad de los SFP, bueno, hay publicado en nuestra página Help una lista con los módulos ópticos que somos compatibles, así que evidentemente podemos manejarlo, me preguntan ¿se puede realmente sumar las capacidades de las bandas anchas? Bueno, sumarlas como tal recuerden que no es posible, pero sí se distribuye las sesiones entre una y otra que efectivamente es lo que se puede desarrollar, o sea, el tráfico se va balanceando exactamente como viene su nombre, balanceo de carga. Realizar una sumatoria como tal realmente técnicamente no es posible porque una sola sesión de transmisión de datos no se puede distribuir entre varias WAN, no es realmente factible técnicamente. Me pregunta si el router puede balancear justamente bueno, la cantidad de WAN según sus puertos. Ah, es una pregunta interesante. El tema del balanceo como es por hardware en los routers estamos limitados a las interfaces físicas. ¿Eso qué quiere decir? Si el router tiene cinco interfaces físicas, cinco puertos, balancea cuatro WANs. Si el router tiene, por ejemplo, ocho puertos, balancea siete WANs. ¿Por qué? Porque el balanceo es por hardware y no le resta capacidad notable al router. Esto es algo muy interesante que tenemos como característica del producto. ¿Manejamos Bosch Vila? Me preguntan por acá. Sí, viene definido. El QS es automático en el router según el etiquetado de paquete. Se puede modificar si es necesario o lo creen digamos oportuno. Perfecto. Si las líneas son del mismo operador, habría que hacer un pequeño script. Me preguntan, sí, usualmente el porqué es que van a tener el mismo gateway y el problema es que van a tratar de regresar por otra IP pública, pero las páginas HTTPS podrían dar problemas por ello. Por eso es importante justamente trabajar ese tema. Supuestamente cuando queremos tener alta disponibilidad de internet tenemos que contratar operadores diferentes para que la red sea redundante. Perfecto. Me preguntan, ¿cuál es el equipo más recomendado para empresas? ¿Unify o Edgemax? Bueno, para empresa, la parte privada es una pregunta interesante. Yo recomendaría mucho más la línea de Unify por las prestaciones que tiene el producto en general, sobre todo en la parte de simplicidad de instalación y mantenimiento. Ahora, pero eso depende mucho de lo que se expere hacer con el router o con el switch o con el access point. Digamos, el cliente solamente quiere una red estable de alta capacidad y no quiere, digamos, hacer algo muy especial. Muy especial sería una red MPLS o de repente un protocolo BGP hacia sus switches, etcétera. Me imagino algo así complejo. Si el cliente no quiere nada de eso, podemos usar Unify, pero si el cliente nos dice que está evaluando de repente alguna de esas características súper especiales, entonces preferiríamos tener el producto de la línea justamente de Edgemax. ¿Por qué? Porque es mucho más flexible para poder hacer esos cambios directamente. Listo. Vamos a continuar con la parte de switches para poder avanzar en la presentación. En este caso, le agradezco primero gracias por todas las preguntas que me han ido a formularlo y disculpen si por ahí alguna no la pude responder. Perfecto, vamos a hablar de los switches en este caso. Los switches que están enfocados en una capacidad de conmutación por hardware. Eso es bastante interesante. ¿Qué significa conmutación de hardware o full administrable Slayer 2? Significa que el equipo procesa todo el tráfico directo a nivel de hardware. Por eso es que le da igual al switch procesar el tráfico de 1 giga, 2, 3, 4 hasta su capacidad de no blocking que tiene cada switch que también vamos a revisar cuáles son las capacidades. El brutamiento estático está incorporado en todos los switches si se desea trabajar pero efectivamente se tienen que crear las reglas para que esto se pueda revisar. Obviamente que los switches han sido desarrollados justamente para tener las mejores confiabilidades y efectivamente tener la capacidad y los tiempos de respuesta necesarios. El switch tiene diferentes opciones de configuración inclusive a nivel de su interfaz gráfica que es súper amigable vamos a encontrar muchísimas opciones y bastante personalización inclusive la mayoría de usuarios solamente usa tres o cuatro funciones. El switch aproximadamente creo que está trayendo hoy en día cerca de las 420 opciones para poder configurar así que es muy muy flexible a nivel de las opciones que maneja y los reportes que va generando. Tenemos switches muy pequeños desde ocho puertos hasta 48 puertos físicos para poder trabajar inclusive en varios modelos con interfaces SFP y SFP Plus para poder trabajar. Entonces tenemos opciones de control de acceso ACLs, IGMP, línea aggregation, la parte de auto voice VLAN, diferenciaciones de servicio, múltiple sparring tree entre muchos otros protocolos que son bastante usados en la plataforma. una de las características interesantes de la mayoría de nuestros switches especialmente los modelos POE es que soportan POE para trabajar así que soportan tres versiones de POE soportamos 24 pasivo que lo usan algunos radios de Ubiquiti por ejemplo y otras marcas soportamos luego el estándar 48 AF y AT en el caso del estándar AF y AT es automático vienen configurado por defecto los switches con esta configuración y si tú necesitas el 24 pasivo se puede activar de forma manual entonces tenemos compatibilidad con todos nuestros productos de Airman de Unify sin ningún inconveniente los switches también incorporan un puerto consola o su interfaz de consola si es necesario igual tenemos acceso por SSH y otras maneras como Telnet para configurar con el que nosotros nos sintamos más cómodos y si me preguntan si hay un manual de línea de consola también hay un manual personalmente yo no utilizo mucho la línea de consola lo utilizo mitad a mitad es más fácil en algunos casos copiar algunos reportes de la línea de consola pero igual el equipo te entrega reportes o resúmenes de toda la configuración así que es bastante amigable en ambas opciones para poder trabajar entonces una de las características que sí resalto antes de ver los productos de todas las opciones que tiene el switch algo que prácticamente a mí me gusta bastante y algo que también lo comparto con los usuarios es el tema de las bilans cuando nosotros hablamos de switches administrables generalmente lo primero que se viene a nuestra mente es segmentar la red y para poder segmentar la red nosotros necesitamos justamente el tema de las bilans en sí vamos a dividir la segmentación y obviamente pues controlar la red entonces cuando hablamos de bilans la mayoría de usuarios a veces tiene mucho temor por la complejidad de la configuración pero nosotros tenemos un asistente gráfico que nos permite marcar puertos troncales o decir qué puertos están asignados o no asignados a cada una de las redes y básicamente simplemente con hacer un clic encima de las letras y vamos asignando el tráfico entonces comenzamos a restringir inclusive tenemos ahí los port channel los port channel son como los line aggregation básicamente para encapsular varios puertos físicos en vez de que dos switches se comuniquen a giga le pongo dos cables de red se comunican a dos gigas por ejemplo redundantes uno del otro hay muchísimas opciones para poder trabajar justamente pero lo más importante rápido e intuitivo en las configuraciones entonces que nosotros vamos teniendo tenemos también los switches de 8 a nivel de producto 850 watts tenemos de 16 150 watts en esta parte vamos a explicar algunos detalles interesantes primero las puertas SFP o las puertas ópticas no son combos son puertas dedicadas por lo tanto el modelo de 8 en realidad tiene 10 puertas 8 Ethernet más justamente 2 SFP y el modelo 16 tiene 16 Ethernet más 2 SFP las capacidades POE que pueden entregar también lo tenemos en la tabla que están viendo en la pantalla en la cual justamente nos menciona 130 watts para el modelo 850 y para el modelo 16 122 watts porque es un poco menor al que está asignado en el part number recuerde que la capacidad de energía asignada en el part number corresponde a la capacidad de la fuente total del switch obviamente hay que descontar la energía que podría consumir el switch en la parte de conmutación de datos por eso es justamente que nosotros indicamos cuál es el nivel de energía exacto entonces podemos manejar hasta estándar AT significa 25,5 watts por puerto y efectivamente el switch más pequeño maneja 10 gigabits perdón 10 gigabits de tráfico justamente lo que viene a ser tecnología no blocking o sea que el equipo puede mover 10 gigabits sin ningún problema y evidentemente su máximo es 20 el modelo de 16 hasta 18 su máximo 36 y ahí continuamos ya con los modelos que son un poco más grandes perfecto vamos a hacer una pequeña pausa para revisar unas preguntas por acá me volvió a formular Gustavo el tema de las cámaras y me decía justamente que si quisiera tener 3 o 4 cámaras y las quisiera necesitar pues me pregunta si es posible hacerlo con el router bueno yo no creo que las cámaras sean 24 volts a menos que sea con el router que alimenta 48 usualmente para lo que es proyectos de cámaras yo recomiendo mucho la línea de switches porque estos switches recuerden son estándar AF-AT compatibles con esas cámaras sin ningún problema así que lo podemos manejar así que podemos tener esta opción sin ningún inconveniente perfecto vamos viendo acá unos detalles un momento para estar leyendo la pregunta perfecto me dice ¿se puede colocar un router a una infraestructura Unify y podríamos usar DPI? por supuesto que sí pero no lo podemos configurar el router directamente desde desde el software de Unify me preguntan los routers de EdgeMac son compatibles con el UCRM que es el software de facturación de Ubiquiti sí en la parte de Help hay ciertas instrucciones de comandos que se tienen que habilitar pero sí es posible cortar servicios en la parte de comunicaciones sin ningún problema los EdgeMac manejan MPLS correcto viene ya incorporado directamente me preguntan los switches se pueden integrar el software de gestión UNMS creo que la integración oficialmente se libera este mes así que se pueden manejar los Edge Routers ya desde el mes antepasado pero a partir de este mes ya lo que viene a ser la línea de switches perfecto me preguntan si soporta VPN en este caso siempre y cuando sea estándar es importante resaltarlo si no equivoco L2TP o PPTP si no equivoco bueno hay unos protocolos ahí que sí podemos manejar con terceros sin ningún problema por ejemplo acá me preguntan si algunos routers bueno estamos en la parte de routers tenía Wi-Fi no no tenemos Wi-Fi ninguno de los routers son solamente routers como tal perfecto me preguntan si tenemos un switch de 8 puertos que tenga 2 SFP Plus por el momento no tenemos switches pequeños SFP Plus los equipos que vienen con SFP Plus vienen a partir de en este caso de 48 pero vamos a tener algunos switches que van a tener SFP Plus más adelante por el momento no les puedo dar detalles pero podríamos tener opciones justamente sobre eso perfecto y para terminar acá con las preguntas me preguntan si los switches son compatibles a nivel de protocolos con otros switches de otros fabricantes por supuesto que sí en lo que viene a ser por ejemplo VLANs o Spanning Tree o lo que viene a ser Lean Aggregation bueno que son los protocolos más utilizados que de comunicación entre switches son totalmente estándares y compatibles perfecto eso no hay ningún problema por ejemplo de acá me tenía una consulta los switches se pueden apilar me consulta en realidad no pero podemos manejar cascadas justamente a nivel de los switches de 18 de alta capacidad perdón los switches de 48 los switches de 48 traen puertas 10 gigabit y efectivamente en las aplicaciones trabajamos de esta manera hacemos la cascada directamente entre cada uno de ellos y nos permite inclusive manejar la redundancia si se considera necesario tenemos switches de core en un momento les voy a mostrar continuando con la presentación vamos a explicar lo que tenemos acá en la pantalla bueno hay un link que es la presentación que les voy a compartir de los módulos SFP que somos compatibles ahí están los nuestros y algunos de terceros y luego tenemos nuestros switches de 24 y 48 que vienen en tres presentaciones cada modelo el de 24 trae una versión que se llama light la versión light significa que no trae POE ojo quiero resaltarlo no significa que tenga menos rendimiento solamente que no trae POE luego tenemos una versión 250 500 con capacidad POE 220 y 470 y en 48 tenemos una versión no POE y los POE que son capacidad 500 750 y la capacidad real 436 y 686 watts entonces tenemos capacidades también no blocking muy altas 26 y 70 gigabits de capacidad respectivamente entonces estos switches están muy orientados para poder trabajar la parte de comunicaciones pero que pasaría si tenemos efectivamente lo que me decían queremos hacer un apilamiento de los switches o bueno una alta capacidad de conmutación de los switches esto lo trabajamos directamente con combinación con nuestro switch XG el ES16XG es un switch de core diseñado con full interfaces 10 gigabits para trabajar de las cuales vienen 12 a nivel óptico y 4 a nivel de cobre inclusive las de cobre también son 10 gigabits obviamente categoría 6A para corta distancia creo que es hasta 30 metros aproximadamente y tenemos el modelo ES12F que en este caso son 12 puertas ópticas pero son gigabits y los puertos de cobre también son gigabits vale resaltar que en ambos switches cada uno maneja 16 interfaces o 16 puertos físicos para poder utilizar entonces tenemos este switch de 16XG que se puede encargar justamente de hacer la comunicación principal de todos los switches y centralizar la información de manera masiva para no tener problemas de capacidad o de procesamiento directamente inclusive el switch del 16XG tiene una tecnología no blocking de 160 gigabits lo cual asegura que podamos mover mucho más de 100 gigas directamente sin ningún problema de estrés de forma directa siempre cuando hablamos nosotros justamente en la parte de alimentación eléctrica a nivel de POE yo tengo unas recomendaciones que siempre comparto con los usuarios por ejemplo en este caso estamos viendo un requerimiento POE cuando hablamos de un requerimiento POE puede ser que tengamos teléfonos IP cámaras de vigilancia access points etcétera de productos que se pueden energizar por POE pero siempre tenemos que calcular bien el consumo eléctrico por ejemplo ahí tenemos una serie de 17 cámaras que tienen diferentes consumos lo cual sumaría como máximo 215 watts perfecto entonces podríamos usar nuestro switch de 250 pero quedaría muy muy a las justas porque el switch de 250 watts nos generaría 220 entonces ¿qué es la recomendación? siempre dimensionarlo un switch al 70% de su capacidad POE ¿por qué? por los picos de consumo que pueden tener las cámaras y adicionalmente en el momento de arranque a veces los equipos suelen consumir un poco más entonces siempre se recomienda dejarlo con un 70% de su capacidad libre lo cual nos obligaría por ejemplo a tener un switch de 500 watts que nos da alrededor de 470 y esto nos va a permitir evidentemente poder alimentar todas estas cámaras de repente algunas más en el futuro o algunas que consuman un poco más inclusive en el futuro y no tener ningún problema de estabilidad es una recomendación que deberíamos seguir ustedes ya tienen justamente la última palabra en esos casos algunas características técnicas importantes que tenemos acá resaltar aparte reglas en la parte de acl y diferentes opciones para poder trabajar en la parte de configuraciones en otras palabras el producto es bastante sencillo y obviamente al mismo tiempo bastante potente de poder utilizar en las comunicaciones por acá tengo una pregunta bastante interesante que me dice nos consulta el señor días algún switch con pod que tenga entrada DC a 24 exactamente 24 no tenemos en esta línea el único modelo que tiene entrada DC es el switch de 8 pero este switch de 8 pequeño lo voy a poner en pantalla nuevamente justamente es entrada 54 está mencionado ahí entonces a nivel 24 si queremos tener una entrada si tenemos un producto en la siguiente línea que nosotros vamos a ver que es la línea de los edgepoints y vamos a revisar un poco qué es lo que podemos trabajar en las soluciones de edgepoint directamente antes de pasar a edgepoint recordar simplemente que los switches están desarrollados mucho para un entorno corporativo comunicación de servidores comunicación de PCs tráfico masivo masivo cuando hablamos de masivo ya no hablamos de unos poquitos megas muchos gigas de tráfico los switches son de tecnología no blocking eso es una gran diferencia frente a todos los smart que a veces ustedes van a encontrar en el mercado que se hacen llamar switches administrables ligeros pero no tienen conmutación por hardware sino por CPU cuál es el problema de un switch que conmuta por CPU que le llaman ellos los smart en muchas marcas es que no pasa de los 2 gigas de capacidad real ¿por qué? porque la data se mueve por CPU y encima genera latencia en cambio un switch que maneja conmutación en hardware como los modelos de Edgemax todos desde el más chiquito nos va a permitir a nosotros tener esta alta capacidad si me preguntan en Ubiquiti cuáles son los switches por ejemplo que son acelerados por CPU tenemos los switches los routers X cuando tú los conviertes a switch son acelerados por CPU entonces significa que los routers X cuando los volvemos switch ¿cuánto pueden procesar? un giga giga y medio aproximadamente más de eso no se les puede desarrollar ¿por qué? porque están conmutando por CPU en cambio en cambio en cambio esos switches que tenemos nosotros en la línea de Edgemax y a los nativos efectivamente tienen alta conmutación a nivel de hardware perfecto pues ahora vamos a hablar un poco acerca de los Edgepoint unos productos muy interesantes en los proyectos de comunicaciones ¿qué son los Edgepoint? los Edgepoint justamente son switches o routers que están orientados para exteriores la idea de este producto que tenemos varios años trabajando con esta solución es que justamente nace al ver las gabinetes exteriores cuando a veces tratamos de adecuar equipos de interiores para exteriores y esto evidentemente no nos da la mejor confiabilidad en las plataformas directamente entonces ¿qué es lo que se viene trabajando? nosotros en esta solución lo que hacemos directamente es tener un switch o tener un router que esté preparado al 100% para exteriores así que no tendría ningún inconveniente el poder estar en clima un poco hostiles evidentemente las mejoras que proponemos son muchas primero menor cantidad de puntos de falla mayor cantidad de puntos de comunicación mayor calidad de las comunicaciones efectivamente reducimos el peso reducimos la cantidad de cables que tenemos las incidencias que pueden haber entre otros factores entonces en concreto una solución de Edgepoint nos va a permitir mucho en la parte de telecomunicaciones poder ayudarnos y facilitarnos en los proyectos de las torres para implementaciones mucho más limpias más rápidas y sobre todo confiables en este caso todos los modelos Edgepoint que vamos a presentar tienen justamente la habilidad de energizar por poder los radios tienen interfaces ópticas para subir con fibra óptica a la torre de esa manera somos inmunes a ruidos de baja frecuencia recordemos que siempre que instalamos un cable de cobre en las torres podemos sufrir de ruidos de baja frecuencia este diseño lo evita directamente entonces en la familia de Edgepoint tenemos los otros tres modelos para poder trabajar tenemos un modelo pequeño router 6 que tiene la habilidad de convertirse en switch es tal y cual un modelo X pero recordemos que la capacidad es limitada un giga aproximadamente pero puede trabajar fácilmente tiene su modelo óptico cuatro de tres o cinco puertos para poder trabajar en la parte POE genera POE 24 pasivo y se energiza por terminal block de 24 volts que estuvieron preguntándome hace un momento este equipo se puede trabajar pero recuerden solamente genera POE pasivo 24 volts luego tenemos los modelos ya profesionales router 8 switch de 16 y en ese caso el router es router y el switch es switch directamente a nivel de hardware pueden energizar radios A-Fiber que son radios de alta capacidad de procesamiento tienen un consumo mayor de energía tienen dos puertos y cuatro puertos para energizar específicamente A-Fiber y en el caso del router soporta cinco puertos para 24 volts y en el caso del switch de 16 12 puertos multipropósito 24 volts o 48 A-F-A-T en el caso del modelo switch de 16 que es el producto más usado al igual que el pequeño para proyectos digamos ligeros el modelo profesional el switch de 16 tiene dos puertas SFP Plus entonces nos permite alimentar directamente justamente a nivel de 10 gigabits en la parte de comunicaciones y tendríamos la alta capacidad de conmutación ahora la pregunta es ¿cómo llevamos la energía a este producto? porque obviamente si vamos a tener 16 radios conectados o 16 equipos conectados la cantidad de energía que necesitamos podría ser hasta 6 amperios que es justamente lo que necesita el equipo para poder trabajar entonces antes de hablar del consumo vamos a hablar de algunas características interesantes la capacidad POE y evidentemente el sistema NxN NxN no viene a ser parte de la familia de EdgeMax pero si es parte de la familia de iFiber por ejemplo sistema de doble radio iFiber en una sola antena o cuatro radios iFiber en una sola antena entonces manejamos algo que se llama LACP Line Aggregation Control Protocol eso nos permite generar la famosa sumatoria de la capacidad de varios enlaces y luego evidentemente pues tenerlos empaquetados en un solo cable en el punto final entonces es una ventaja muy práctica de poder trabajar este modelo EdgePoint S16 incorpora esta característica para los proyectos ahora a nivel de consumos dependiendo los radios que nosotros instalamos a la derecha pongo una pequeña tabla de diversos radios podemos nosotros analizar justamente cuál es el consumo que podríamos tener como máximo recuerden que siempre es muy importante sobredimensionarlo un poco para que no tengamos inconvenientes o saturaciones entonces si nosotros energizamos los equipos que vienen con sus fuentes directas o sus fuentes que vienen en las cajas que recuerden son solamente fuentes para implementaciones ligeras tenemos 23 watts libres 40 watts libres y 40 watts libres entonces nos faltaría capacidad entonces lo que podemos hacer nosotros es justamente instalar una segunda fuente que nos soportan los modelos S16 o router 8 pero aún así puede ser que nos quedemos cortos por eso es que nosotros tenemos fuentes de alta capacidad 284 watts prácticamente para poder energizar todos los equipos que nosotros conectemos directamente al edge point entonces para esto nosotros tenemos justamente la idea de trabajar con una fuente de alta disponibilidad eléctrica que soporta inclusive entrada 24 vamos a hablar de eso en un momento y este producto EPS16 o switch 16 para exteriores no solamente lo estamos trabajando mucho en la parte de torres de comunicaciones personalmente lo estoy trabajando mucho en lo que son proyectos de videovigilancia por ejemplo tenemos a veces hangares o naves o estructuras donde no son no estamos totalmente bajo techo ¿a qué me refiero? le da el polvo al equipo y como es un equipo totalmente sellado no utiliza ventiladores tecnología fanless el polvo no le hace nada obviamente tampoco la lluvia entonces efectivamente el equipo puede energizar cámaras de diversos proyectos pues lo trabajo mucho en la parte de videovigilancia para complementar justamente las soluciones donde podemos enviar la data por fibra óptica 10 kilómetros podemos enviar la energía inclusive 500 metros por DC sin ningún inconveniente el equipo viene con soporte para mástil soporte para pared para poder trabajar y a nivel de su fuente tenemos la fuente de alta disponibilidad en la cual trabajamos directamente con el producto la fuente de alta disponibilidad viene con un módulo AC por defecto el segundo módulo puede ser DC o AC en el caso que sea DC soporta serie 2 serie 3 o serie 4 lo que viene a ser 24 volts lo que sería la parte bueno 24 36 y 48 para poder trabajar sin ningún inconveniente así que tenemos bastante flexibilidad para poder operar en los proyectos así que tendríamos justamente toda esa ventaja para poder utilizarlo entonces tenemos muchísima flexibilidad en general para trabajar recuerden que este módulo inclusive es administrable para poder ver exactamente los consumos que vamos teniendo entonces cuando entramos en un proyecto como de este nivel lo más importante es tener también los accesorios que nos permiten complementar por eso es que nosotros inclusive fabricamos el cable eléctrico que va a la torre si lo necesita ustedes podrían optar por otro cable pero tenemos cable eléctrico y tenemos unos cables que son los UDC los UDC son unos cables especial de stack hacen stack por los puertos ópticos pero son cables de cobre digamos en este caso Ubiquiti Direct Attachment Cover entonces esto nos permite a nosotros poder comunicar los equipos en gigabit o 10 gigabit según la necesidad y esto es básicamente para los switches de interiores poder trabajar entonces vienen disponibles en 1, 2 o 3 metros según la necesidad de los proyectos Perfecto igual para esta línea de productos tenemos nuestros módulos ópticos que los podemos observar ahí me preguntaban hace unos momentos cuáles son las distancias los módulos ópticos los vemos en la presentación multimodo perdón single modo o monomodo para poder trabajar inclusive algunos son bidireccionales por el mismo hilo de fibra transmiten y reciben de forma simultánea Perfecto me preguntan bueno por otros una pregunta justamente muy externa al webinar me dice ¿cuándo vamos a tener webinars de otros temas? pues siempre los estamos programando así que por favor siempre estén atentos a los anuncios que hacemos vamos a tener constantemente ya información publicada de diferentes temas Perfecto la parte de los cables de fibra como les mencioné vienen armados bueno creo que no lo mencioné pero vienen armados con conectores LC vienen ya seis hilos de fibra justamente monomodo ya las distancias completamente establecidas 100 pies 200 pies y 300 pies para directamente trabajar en las partes de comunicaciones Perfecto antes de pasar a la parte final de preguntas lo que vamos a hacer es mostrarles unos casos de éxito bastante rápido y evidentemente también analizar algunas dudas o consultas que tengan Perfecto en esta parte lo que vamos a ver ahora son algunos casos de éxito primero de routers luego de switches y luego de la línea de edge point a nivel de routers por ejemplo este es un modelo de router light 3 que tiene 165 días activos procesando 57 teras de tráfico y efectivamente hay muchos clientes que les gusta llevar el límite al producto si dijo que alcanzaba un giga pues quiero ver que alcanza el giga y obviamente en escenarios podemos alcanzar capacidades bastante altas bueno si el equipo está en las condiciones digamos apropiadas o sea si el ancho de banda existe lo podemos desarrollar por ejemplo acá tenemos aplicaciones de los routers X justamente trabajando en conexiones de última milla en este caso están trabajando en la configuración modo switch vienen preparados para ser instalados en pared si es necesario igual los equipos vienen con tecnología fanless así que en realidad no necesitan tampoco aire acondicionado para poder operar equipos bastante compactos de capacidades inclusive superior al gigabit real de computación pero hablemos ya de trabajos pesados tenemos acá el router de 8 por ejemplo manejando en capa 3 enrutando aproximadamente 410 megas de tráfico conectado en protocolo BGP esto nos permite a nosotros alcanzar capacidades muy altas y solamente consumimos 2% del CPU ¿por qué? porque el equipo es acelerado completamente por hardware acá vemos un caso un poco más extremo este es también de un operador donde estamos manejando prácticamente 3 gigas de tráfico este no es el modelo de 16 núcleos perdón 18 núcleos este es el modelo solamente de doble núcleo que maneja 2 millones de paquetes por segundo acá tenemos un router procesando 3 gigas también en protocolos de enrutamiento está justamente al 10% de su consumo y lo más interesante para el cliente tiene un año sin reiniciar entonces mucha estabilidad justamente en el código del equipo para no tener inestabilidad de comunicaciones luego tenemos otro router operando en la parte justamente de BGP más de 400 megas de consumo y evidentemente perdón consumo de capacidad y el consumo de CPU bastante bajo cerca del 2% pero hablemos justamente también de los routers más pequeños por ejemplo acá tenemos balanceando un Ness router Lite 3 60 megas de internet consumiendo 3% de CPU así que solamente bueno solamente son dos líneas pero el consumo igual bastante bajo pero hablemos del modelo más pequeño este es el S-Router Lite 3 perdón S-Router S-Router X justamente el S-Router X nos permite a nosotros poder manejar digamos hasta 4 Wands porque las puertas físicas son 5 entonces tenemos 4 disponibles y ahí estamos manejando un promedio de 80 megabits y acá sí nos estamos consumiendo el CPU al 29% promedio obviamente ya comienza a impactar porque es el router más pequeño pero tranquilamente 4 Wands 80 megas inclusive podríamos llegar a casi 200 megas que es lo que se ofrece actualmente para este producto entonces tenemos mucha flexibilidad mucha capacidad de conmutación directamente y también esto lo complementamos a nivel de calidad de conmutación en la línea de switches tenemos lo que viene a ser comunicaciones de protocolos IPTV protocolos de cámaras de seguridad o cámaras de vigilancia muchos clientes usan justamente nuestras soluciones de switches para complementar todos estos productos y tenemos también soluciones diversas donde los clientes siempre nos van compartiendo los proyectos que van desarrollando implementando a nivel mundial todas estas imágenes han sido extraídas de nuestro foro donde los usuarios nos comparten diversas experiencias y uso de los switches sobre todo lo que les gusta a los clientes de nuestros switches es la confiabilidad y capacidad una capacidad que no te abandona y obviamente un precio bastante competitivo para poder desarrollar proyectos a gran escala entonces tenemos bastante flexibilidad como les digo para generar para los proyectos acá tenemos algunos ya documentados un poco más grandes ya hay clientes que ya desarrollan redes un poco más digamos no digamos masivas pero tal vez un poco más de distribución total prácticamente y este es un gabinete completo más de mil puertos conectados inclusive por interfaces de app link de 10 gigas entonces tenemos ya clientes que están diseñando implementando este tipo de proyectos y en la parte de exterior justamente tenemos acá ya modelos como los edge point tenemos los modelos básicos por ejemplo para nodos pequeños y los modelos ya de suite 16 o router de 8 para los modelos un poco más profesionales pero hablando de implementaciones acá podemos poder observar una implementación mucho más real del edge point entonces tenemos el edge point trabajando ya en lo que es una torre de comunicaciones fuentes redundantes nos permite reducir cantidad de peso en cable materiales en cable muchos clientes me dicen este producto es una inversión es un gasto en realidad es una inversión porque finalmente también vas a ahorrar mucho en la parte de cable de red recuerden que cable de red en la torre siempre tiene que ser apantallado cables exteriores de preferencia para torres deben ser apantallados entonces nos ahorramos todo ese cable nos ahorramos el peso en estructura nos ahorramos que cada vez que suba el técnico esté lastimando los cables ahora ya los podemos ordenar mejor y permite justamente mucha flexibilidad para trabajar en los proyectos así tenemos diversas soluciones acá podemos ver algunos instalados en exteriores justamente trabajando en conjunto con diferentes radios dependiendo justamente la necesidad de las soluciones de comunicaciones entonces así como estos hay muchísimas referencias de implementaciones a nivel mundial que ustedes podrían justamente también revisar en nuestros foros tanto el español como el inglés directamente antes de pasar a las preguntas finales vamos a comentarles son las ventajas que tienen ustedes al trabajar justamente con el equipamiento de Ubiquiti primero es un equipamiento carnet class diseñado mucho para operadores así que van a obtener ustedes excelentes niveles de calidad excelentes niveles de confiabilidad soporte y garantía justamente local con nuestro distribuidor MacroTix ellos cuentan con diversos diversos personal que les puede asesorar igualmente está Miguel ahí que es nuestro trainer certificado que les podría ayudar también a eliminar cualquier duda que ustedes tengan pre-venta o post-venta también lo pueden consultar siempre con nuestro distribuidor comunidad de usuarios en foro en español siempre tenemos un foro en español disponible para todas sus preguntas igualmente por nuestra parte hay personal de Ubiquiti dando soporte constante desarrollo continuo del software de los productos con cero costo entrenamientos y certificaciones en español ofrecemos también de forma constante con nuestro distribuidor y la mejor relación precio-rendimiento el mercado evidentemente una solución de principio a fin es lo que nosotros trabajamos evidentemente siempre vamos a compartir mayor cantidad de materiales recuerden que justamente en nuestro foro ustedes van a poder encontrar diversas informaciones yo personalmente recomiendo que siempre mantengan actualizados los productos para que tengan las últimas características y ventajas a nivel de gestión me estuvieron preguntando y bueno evidentemente tenemos el UNMS es el nuevo software de gestión para la línea de UFiber que es FTTH y Edgemac que hemos presentado el día de hoy así que el software justamente de UFiber nos va a permitir a nosotros poder perdón el software de UNMS nos va a permitir a nosotros manejar la gestión masiva de los switches no es para reemplazar a Unify recuerden esto solamente se configura uno por uno de manera individual porque el UNMS lo que hace es un monitoreo y configuración recuerden que nosotros igual seguimos manejando ambas plataformas Unify orientado mucho empresa y Edgemac orientado empresa y la parte de operadores según las necesidades de los proyectos perfecto bueno dejarles con más pantallitas del foro igual recuerden yo siempre estoy colgando los webinarios o tutoriales que a veces desarrollo en mi propio canal de YouTube si en este caso el video del día de hoy lo vamos a compartir a través del canal del distribuidor que justamente es Macrotix así que ellos lo van a publicar para poder nosotros acceder a él directamente perfecto antes de responder las preguntas voy a copiarles la presentación un segundo porque varias personas me lo han estado pidiendo se las voy a enviar por el chat para que puedan llegar a todos ustedes y se las voy a mandar también como ahí está perfecto entonces ya la deben tener todos para que la puedan descargar es un poquito pesada pero ahí la pueden ustedes descargar sin ningún problema perfecto vamos a responder las últimas preguntas que por acá me han estado formulando para que no quede ninguna duda me preguntan compatibilidad entre antenas las antenas en la parte inalámbrica hay compatibilidades según los temas yo recomendaría que puedas revisar la presentación Jesús justamente que nos hacía la consulta de AirMax AC donde podemos ver compatibilidades que tenemos entre AirMax M o AirMax AC si tu pregunta iba justamente por ahí perfecto me preguntan bueno hay una consulta también con referente justamente a Unify me preguntan ¿se puede implementar Unify una empresa de 50 dispositivos o 50 clientes a conectar? sí yo personalmente tengo unos videos de configuración a los que están en Unify voy a tomar un momento solamente para mostrarlo ustedes si quisieran ingresar a mi canal en mi canal van a encontrar también alguna información van a YouTube en YouTube buscan lo buscan como Luis Ortega VNT creo que así está no tengo la mejor cara pero ahí estamos directamente entonces ahí tengo algunos videos de algunas presentaciones bueno pasadas pero a los que quieren trabajar Unify ahí tengo un video que se llama justamente demostración de configuración de redes Unify entonces yo configuro en vivo tiempo real una red de Unify ahí podrían ustedes conocer un poco más de los productos y aprender las configuraciones hablando de AirMax ahí tengo un pequeño video que es configuraciones de EdgeMax ahí revisamos configuraciones de 2WAM filtros de DPI control de ancho de banda creación de Milans en Switch e interacción de Switch con Router en 30 minutos bueno 40 minutos prácticamente hacemos una demo completa de configuración y ustedes también lo podrían validar sin ningún inconveniente perfecto vamos a continuar entonces con la presentación para ti está avanzando perfecto creo que hemos respondido esto de acá también me pregunta bueno me hicieron la misma consulta si balanceo cuatro líneas del mismo operador ¿es necesario agregar el script? sí es necesario agregar el script me pregunta ¿cuál es el script? perfecto bien sencillo si quieren ustedes a veces buscar información un poquito más avanzada que no encuentran tienen que irse a una página que se llama help.vnt.com en help.vnt.com ustedes pueden buscar el comando creo que esto es mi equivoque stick se llama el comando no entonces está con load balancing lo buscamos ahorita a ver un segundo yo lo tengo por acá también el link pues siempre es una pregunta muy frecuente está acá con qué nombre está hay que darle separación lo buscan como dual one load balancing future ese es básicamente el nombre entonces la regla que tienen que copiar está al final si no me equivoco está en ta 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 por forwarding acá está multisesiones y sesiones a través de la misma wow perfecto tienen que copiar y pegar eso tal y cual está ahí entonces ustedes también lo pueden encontrar si gustan este link también se los voy a enviar a todos para que lo puedan tener por si acaso alguien de ustedes lo necesite ahí se lo acabo de enviar a todos para que lo puedan tener disponible perfecto listo me preguntan si podemos con qué routa recomendaríamos para 400 clientes con filtrado perfecto el filtrado no es web el filtrado es por app por ejemplo cuando tú bloqueas facebook bloqueas facebook para la página web bloqueas facebook para el smartphone bloqueas facebook para la tableta para el reloj para todo o sea básicamente el bloqueo es por app así que 400 clientes recomendaríamos el modelo e-router pro para tener justamente estas características perfecto el software me preguntan si tiene algún costo no los softwares siempre son totalmente libres recuérdenlo por favor nosotros no tenemos costos en los softwares perfecto listo ahí hemos respondido prácticamente todas las preguntas y me estoy pasando cinco minutos del tiempo programado bueno por mi parte simplemente agradecerles el tiempo brindado para este seminario espero que haya sido de su agrado recuerden igual con MacroTix hemos programado uno para este viernes acerca de tecnologías FTTH lo que viene a ser fibra para el hogar ellos creo que han enviado la invitación en estos días entonces ustedes también podrían participar de sus webinars recuerden que todos nuestros webinars siempre son totalmente gratuitos no tienen ningún costo lo que son las certificaciones si tienen un costo eso hay que coordinarlo con el distribuidor ellos constantemente están haciendo certificaciones más o menos cada 45 días en las diversas ciudades de Colombia están realizando la parte de entrenamientos y efectivamente ellos los podrían apoyar a ustedes con cualquier inquietud que puedan tener bueno por mi parte nuevamente agradecerles el tiempo brindado y nos encontramos con las personas que nos van a acompañar el viernes en la presentación de UFiber FTTH y si nos acompañan en próximos webinars siempre son bienvenidos cualquier requerimiento de capacitaciones por favor comunicármelo a mí o directamente a sus ejecutivos de ventas en el distribuidor MacroTix que ellos justamente van a siempre conversan conmigo y evidentemente buscamos realizar los webinarios de los temas que ustedes más tengan interés tanto comercial o en la parte práctica tenemos nuestros videos de configuraciones bueno que pasen una excelente tarde y muchísimas gracias por habernos acompañado gracias por ver el video Gracias por ver el video.